...a castigar, marcando la seta del forro. Zorro, forro, su espalda no fallará. Zorro, forro, la seta desmarcará. Zorro, forro, forro, forro. Amigo mío, ya ha hecho bastante. Debe irse antes de que los soldados vuelvan. Lo llevaré a un lugar seguro que hay cerca de aquí. ¡Dispárselo! ¡Y búsquenlos bien! ¡Deben estar por aquí! Amigo mío, puede que aún sea tiempo. Debe salvarse, escape. Nos escaparemos juntos. ¡Comandante! ¡Comandante! ¡Ven aquí! ¡Ronto! Mire, comandante, esa es la chaquetilla que llevaba don Alejandro cuando escapó. Y vea usted, está manchada de sangre. No pueden haber llegado lejos caminando, y menos aún estando el viejo herido. ¿Qué lugar es este, sargento? Pues, California capital. No, idiota, quiero saber qué rancho. Oh, estamos en los límites del rancho de don Alejandro. Sí, por supuesto. Y no es extraño que don Alejandro se nos escapara. Conoce bien cada árbol y cada roca de su rancho. Cuando un animal está herido, se arrastra siempre hasta su guarida. ¡A caballo, pronto! Gracias. Leyes, es grave la herida La bala aún está ahí Y no tengo medio de extraerla Le voy a avisar a su hijo Diego Y él vendrá pronto a cuidarlo No, no, no se mueva Solamente se agravaría Sargento, usted y Alvarado Registren arriba Chico, me entiendo Y barra, venga conmigo Nosotros registraremos abajo ¿Qué fue eso? Don Diego Pero Sargento ¿Qué está haciendo aquí a estas horas? Y con la espada desenvainada Es muy temprano aún para dueños Le ruego que me perdone Don Diego Pero es a su padre a quien busco Anoche encabezó a Don Alejandro Un ataque al cuartel Y lo hubiéramos capturado De no ser por ese picado del zorro Mi padre se metió en líos otra vez El Sargento comprenderá Que mi deber de hijo es preguntar por él Dígame, ¿está bien? No Don Diego, está herido Y el capitán ha jurado capturar A su padre y al zorro también Toda la noche la hemos pasado Buscándolos Con su permiso Don Diego Voy a sentarme un momento Por supuesto, descansen Pero no aquí En la cama Ahí estará mucho mejor Sí Pero qué suave es No se parece nada a la silla de mi caballo Comprendo lo que usted debe sentir Sargento Y no hay nada como un buen sueño Para reponer las fuerzas de un hombre Oh, sí Don Diego Pero no puedo hacerlo Tengo un deber que cumplir No se preocupe Yo me quedaré en la puerta Y avisaré cuando alguien venga Gracias Don Diego Gracias Usted sí que es un buen amigo Don Diego Me ha dado permiso De dormir en su cama Ahora comprendo Por qué siento Tanta admiración Por usted Sargento García Sargento García Abajo Ah, de la Vega Lo andaba buscando Y también al sargento ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué le ha pasado al sargento García? Nada Tenía mucho sueño Y le permití usar mi cama Así que tenía mucho sueño ¿Eh? Yo le quitaré el cansancio Y el sueño ¿Cansado, sargento? Sí Con que usted solamente desea dormir Sí Que duerme usted bien, sargento Gracias, comandante Comandante Sargento García ¿Sabe cuál es el castigo Por dormirse en servicio? Sí, comandante Es una falta imperdonable Debería colgarlo, ¿no cree? Sí, comandante Pero es posible Que la causa de la justicia Fuera mejor servida Si me enviara a un lugar lejano Como el presidio de Monterrey Allá los vinos Son mucho mejores que aquí ¿Eh? No, estúpido No escapará tan fácilmente esta vez Comandante No fue culpa suya Sino mía Yo insistí en que tomara un poco de vino Con una poción para dormir Que preparé para mí anoche Y no pudo evitar dormirse ¿No es cierto, sargento? Claro, don Diego La droga y el vino Fueron más fuertes que yo Eso sucedió, ¿eh? ¿Y por qué iba a tomar una poción Para dormir anoche? Porque no podía dormir, desde luego Siempre acostumbro tomarlas Sucede que padezco de insomnio Creo que usted padece de muchas cosas ¿No es cierto? Deje de fingir Habrá podido engañar a otros Pero no a mí Conozco todos sus trucos ¿Es usted un impostor? En verdad no entiendo A lo que usted se refiere, comandante No se haga el inocente de la vega Todos los hacendados son iguales Fingen cortesía y buena educación Aunque sea muy bien Que solo piensen en mi caída Pero nunca he temido A los hombres débiles Y eso es usted Es a los hombres fuertes Como su padre, don Alejandro A los que se debe temer Les daré a todos los demás Un ejemplo acabando con él Sargento García Pongo a este hombre bajo su custodia Que no salga de la hacienda Por ningún motivo Y ahora de la vega Aunque lo desee No tendrá la oportunidad De ir a ayudar a su padre Cabo Delgado Lancero y Barra Quédense con el sargento García Custodiar al prisionero Y cuiden de que no hable con nadie Cabo, usted sitúese allá Lancero Usted no se mueva de esta puerta ¿Y si se escapa, sargento? Le juro que usted será pasado Por las armas enseguida Me ha amenazado en este día dos veces Pero me aprecia Me ha dado tu oportunidad Según parece El comandante nos ha dado libertad de acción Caballeros Debemos ponernos cómodos Sugiero que bajemos a descansar A la sala ¿Usted cree que el comandante Ya se fue, don Diego? Claro que sí Entonces estaremos más cómodos Aquí que en la sala Yo yo las órdenes del comandante Vigile esa ventana Usted y Barra vigile la puerta Y ambos deben vigilar a don Diego En caso de que la fatiga Logre vencerme Y me duerma Concha mi voluntad Adelante Pero don Diego No debe usted darme esos sustos No olvides Soy su prisionero Usted es quien da las órdenes ¿Y tú qué quieres? Este hombre es mi sirviente Es sordomudo Y además inofensivo Déjelo en paz Lo siento mucho, don Diego Pero el capitán me dio orden Es muy estricta De que no viera usted a nadie Creo que lo que él le ordenó, sargento Fue que no hablara con nadie Y esa orden no puede aplicarse A un sordomudo Es cierto Don Diego Usted siempre sabe explicar Las cosas con claridad Déjelo Monasterio ¿Debo destruir a ese hombre? ¿O nos destruirá a nosotros? Los grandes estrenos Ya se viven Dejamos a la sala Y abrimos unas cuantas botellas Del mejor vino que mi padre tenga En la bodega El comandante no dijo Que nos quedáramos en esta habitación No Delgado y barra Rodríguez al prisionero En marcha ¡De frente! ¡Marchen! Siéntense, señores Gracias Quiero que prueben este vino Oh, pues Si usted insiste Falta algo Claro ¿En qué servirlo? Caballeros, por favor Discúlpenme Voy a traer unos tarros A la despensa Un mil perdones, don Diego Pero que vine por los tarros Y no le importa Con su permiso Bernardo, vamos a necesitar más vino Mucho más vino Y aquí están los tarros, don Diego Ahora sí Uno para usted Gracias, gracias Uno para usted Gracias Para Delgado Falta el sargento No se me ha olvidado No se me ha olvidado Este es para usted Gracias Y uno para mí Desde luego Desde luego Y ahora ¿Por quién brindamos? Pues Yo conozco un bonito brindis Delgado Toque la guitarra Toque la guitarra Con su permiso Por supuesto Desde luego Esa es una canción Que se ha hecho Muy popular en la posada En estos días Salud Trabaja como esclavo Otra voz Lindo por ese perro Fiel El sargento García No se olvida de su suegra Oh, sí Mi querida suegra Saluda la suegra Del soldado Es, es Es tímida Como mi mamá Pero al fierno Atacará Si es que puede Lindo por esa Suegra Tan cruel Al sonico Para brindar Por el soldado Real Y a él Quiero contar Al fiel soldado De mi rey De mi rey ¡Es él! ¡Comandante! ¡Señor comandante! Mírenlo bien. Ese es el cerco que trató de levantar a los rancheros en mi contra. Después del zorro, él es mi peor enemigo. Sí, comandante. ¿Y saben lo que pienso hacer con él? Arrestarlo, mi comandante. ¿Para que después alguien de corazón blando lo deje en libertad? Este no es precisamente un cerdo, sino un jabalí. Y aún después delido es peligroso. ¿Saben cómo hay que cazar a un jabalí? No, mi comandante. Con una jabalina. Anda, dame eso. No intervengan ustedes. Ahora voy a divertirme. Aunque todavía te quedan arrestos, viejo jabalí. Vamos, te daré pelea. ¡Monasterio! ¡El forro! Querías diversión, ¿eh? Ahora te la voy a dar. Bueno, arrójale una lanza. ¡Aaa! ¡Aaaaa! ! ¡Aaa! ¡K like! ¡Two! ¡La que la collegua! ¡O wellness! ¡Aaa! ¡Qué esperan, estúpidos! ¡Trasa el pronto! Este sábado, el reconocido músico y cantante, Jean Paul Strauss, cantándole al Perú. Hola Andrés, estoy acá. ¡Ey! ¡Espere, zorro! ¡Espere! ¿No son esos los hombres de monasterio? ¡No, señor zorro! Este es el sargento destinado a las órdenes del gobernador de Monterrey. Viene garantizando mi seguridad. Entonces usted podrá hacerse cargo del señor de la Vega. ¿Está mal herido? Por supuesto, señor zorro. ¿Es usted del zorro el forajido? Es mi amigo. Me salvó de monasterio. Y el herido es mi vecino, don Alejandro de la Vega. Bien hecho, sargento. Soy el capital monasterio. Comandante del pueblo de Los Ángeles. Yo me haré cargo de estos tres prisioneros. Lo siento mucho. El señor Torres está bajo la protección del gobernador de Monterrey. Y si quiere, él puede también proteger a sus amigos. Vamos a escoltarlos. ¿Se atreve usted a desobedecer mis órdenes? Yo obedezco al gobernador, señor. Es bueno encontrar a alguien que obedezca. Tal vez la justicia llegue a California al fin. ¿Acaso su excedencia el gobernador ha pensado también proteger al zorro? Por lo que he oído, el zorro no necesita protección. Mis órdenes son proveer una escolta, no cazar forajidos. Lo que haga usted con él es únicamente asunto suyo. A sus órdenes, comandante. ¡Lanzaro, síganme! ¡Lanzaro, síganme! ¡Volvamos a la tienda! ¡Volvamos a la tienda! ¡Al fiel soldado de mi rey! ¡Trabaja como esclavo y nunca te lausentado! ¡Heroes de mucha ley! ¡El ser soldado de mi rey! ¡Ya cantamos por los amigos! ¡Ahora por los enemigos! ¡Ay, sí, por los enemigos! ¡Déjenme ver! ¡Esta es por el comandante! ¡Salud! ¡Por él brindo con champaña! ¡Tiene el seso de una araña! ¡Brindo por el comandante! ¡Salud! ¡Otra por el comandante! ¡¿Quieres? ¡Sí! ¡Fortachón! ¡Igual que un toro! ¡Pero lo hace tonto el zorro! ¡Je, je, je! ¡Brindo por el comandante! ¡Salud! ¡Nos trata como esclavos! ¡Nos quita los centavos! ¡En contra de la ley! ¡No es buen soldado de mi rey! ¡Ahora al comandante y sus botas! ¡Las que en el trasero yo ya sentí! ¡Oh! ¡El comandante está aquí! ¡Brindo por el comandante fiel! ¡Claro! ¿Con qué hora compone canciones y falta el respeto a sus superiores, eh? Soy uno de sus enemigos, ¿no? No, no, comandante. Yo me refería a otro comandante. Un comandante que conocí en España. Ya decidiré después el castigo que su culpa merece. Hay algo mucho más importante que hacer ahora. ¿Dónde está de la vega? No lo veo. ¿Dónde está de la vega? Estaba aquí hace solo un momento, señor. Sargento, le advertí que si Diego de la vega escapaba, le cortaría el cuello con mi espada. No, no, comandante. Dijo que me fusilaría o me colgaría, no que me cortaría el cuello. Los dejé en la recámara vigilando al prisionero. ¿Qué están haciendo aquí? ¡Respontan! Si el capital me dejara pensar unos momentos, tal vez se me ocurriría algo. ¿Me buscaba, comandante? ¿Qué está haciendo ahí de la vega? ¿Qué significa esto? Sus lanceros estaban tan cansados por haber perseguido toda la noche a mi padre que pensé ofrecerles algo estimulante. Ah, a propósito, ¿captuló a mi padre o de nuevo lo echó a perder todo ese pícaro zorro, eh? Gracias, muchas gracias, don Diego. Ese capitán está loco de le mate y pensé que esta vez sí me iba a matar de veras. Bueno, sargento, vamos a brindar por todos los que podamos salvar de monasterio. ¡Sí! Alza mi copa a brindar por el sonoro real Y a él quiero cantar hacia el soldado de mi rey Y a él quiero cantar hacia el soldado de mi rey